Quiero que enfoquen aquí... ¡Ajá! La mirada del tiburón. Entre palmas, mira cómo su público la recibe. Justo volver a ver. Uno de nuestros preferidos al fondo y sitio regresa y tiene sorpresas para todos nosotros. Y todos los detallitos nos los va a dar mi querido Bruno. Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mi querida China. ¿Cómo estás? Bienvenida nuevamente a más espectáculos. ¿Cómo te vio en Uruguay? ¿Todo bien? A Uruguay fui como hace unos meses. Pero ahora te voy a contar un poquito dónde he estado. He estado por México, por la selvita peruana. Ya te he visto en Tulum y en Puerto Maldonado. ¿La has posado bien? Ay, Bruno, yo pensé que tú me ibas a contarle al fondo hay sitio. Vamos, casualmente, a lo que usted dijo. Por favor, Chulita, estamos acá en la casa de los González y vamos a tocar a ver quién nos atiende para no ponerte en aprieto, por favor. Gracias, Natel. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ay, acá, por favor, tómame acá mis medidas. Espectacular. Hay que aprovechar mi cuarto de hora. Pásate. Por favor, gracias. Mira, por favor, estamos acá con todo en el eco. Al fondo hay sitio. Palma, por favor, señores. Qué buena, la energía arriba. Están muy animados. Todos están muy felices de regresar de las vacaciones. Muy lindo. Ellos querían, ellos querían, ellos querían, ellos querían venir. Ellos no querían vacacionar. No, no, no. Todos acá, perfecto. ¿Cómo las has pasado en tus vacaciones? Ay, yo muy bien, tirando perfiles en distintos países porque no me puedo quedar acá en Perú. Acá está Moniquita Sánchez Lachaguito. ¿Cómo estamos un chifón? Hola, estoy en tránsito de Moniquita Chaguito ya lista para la escena, deseando profundamente volver a sus hogares esta noche, de todas maneras, como siempre. Hay muchas expectativas para hoy, para el capítulo de hoy. ¿Cómo se viene? Bueno, hemos tenido un final de aquellos, ¿no? Exacto. Los retornos en esta serie. ¿Qué viene? Dile, ya sabía. ¿Cómo se viene? ¿Esto se viene? ¿Cómo? Se pone bueno. La señora siempre distrayendo. Traviesa acá del equipo. Es una bandida, pues. Se nos activa acá todos. No, contentos porque hemos tenido un final bonito. Agradecidos siempre con la audiencia de la gente y listos para seguir sorprendiéndolos y acompañándolos, ¿no? Totalmente, por favor. Acá tenemos como una escena, es una de las escenas más complicadas que tuviste, César. Estoy nervioso. ¿Nervioso? Sí, sí. Quiero saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Eso es lo que todos queremos saber. No, ni yo sé. Ni yo sé. Recién estoy leyendo los guiones que vienen. Exacto. Sí, sí. Con ganas. Una escena intensa con tu hijo, ¿ah? Nos dejó marcados ahí. Sí, sí. Pobrecito. Ahí está el muchacho. Mira cómo ha... Todavía está llorando, está temblando en la presión. Mira cómo ha regresado, mira. Ha estado tan triste que se fue a Argentina. Ha estado en Argentina paseando, dicen, ¿no? ¿Y usted qué ha estado haciendo en sus vacaciones? Yo, este, tranquilo y extrañando mucho, ¿ah? De verdad, fuera de bromas. Yo he extrañado mucho a cada uno de ustedes. Por favor, ahí está. Los compañeros... Nada, ni una llamada, dice. Ni una llamada. El gran Eric Guelera, mi querido Charlie. Estamos con el gran Eric Guelera. ¿Y cómo estás, Eric? De hecho, nos quedamos todos a la expectativa. También, ¿qué pasará entre Macarena? Por favor, María Gracia, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y tú, muy contenta de volver, de verlo. ¿Sí, tú, por favor? ¿Sabes qué? Acá están acostumbrados a meter harto chocos. Ven, ahí es Macarena, están locas. Claro. Entonces, a uno dicen los sentimientos y no lo toman en celo. Claro. Y es una actriz seria, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué se vendrá entre ustedes? Porque todos están a la expectativa. ¿Serán amigos? ¿Serán pareja? No sé qué irá a pasar, ¿no? Todavía no sabemos. Recién nos van a dar los guiones. Todavía nos van a dar los... ¡Oh, qué tienes! Macarena ha venido con muchas pilas. Ella ya quiere grabar. Ha venido muy chonguera. ¿Qué quiere estar haciendo? No, pues, no, contentos. Estamos muy contentos, felices de volver, de empezar a grabar. No sabemos aún qué sorpresas se vienen, pues, ¿no? Porque por ahí está Gillo, que recién nos va a dar los guiones. Así que... No han pasado nada. No han pasado guiones todavía. Yo estoy esperando para grabar mi primera cena del día. Toda la gente está a la expectativa de que vuelvan a grabar un tema, ¿no? También. Uy, es verdad. Estelita, hay que cantar, pues. Sí, ya sabe. Se ha quedado con ganas, así que vamos a hacer algunos temitos más. De hecho, de todas maneras. De todas maneras. Macniel, por favor. Estamos todos, pero por favor, representen. ¿Alte el tito? Ven, ven. Ven, por favor, Macniel. Mi gente, pues. Ustedes protagonizaron una de las escenas más emotivas. De hecho, en el fin de al fondo hay sitio. Y bueno, realmente los comentarios han sido muy bonitos, ¿no? Han sido lindos, ¿no? Hemos hecho escenas lindísimas. Este año hemos tenido escenas bien bonitas. Y nada, hemos cerrado la temporada con un momento así en donde don Gilberto como que, ¿no? Como que se desconectaba, pero luego se volvió a conectar, ¿no? Ahora estoy totalmente conectado. ¿Has estado bien conectado en tus vacaciones? Así es. ¿Cómo te ha ido? ¿Has conectado o no has conectado? Muy bien. ¿Con quién has conectado? Una de las novedades que va a haber en el programa es que Diego y mi personaje se vuelven íntimos. ¿Ah, sí? Está, escúchame, está inventando... Está su personaje. Está inventando lo que pasa, lo que quiere Gustavo Bueno, ¿sabes qué? Es que le pongan una novia. Eso es lo que él quiere. Ya está, despedido. Esa es la producción, por favor. Escuchá. Acá está la novia. Vamos a entrevistar. ¿Qué opinas? La novia regresará. La novia regresará. ¿La novia en algún momento? Todo el mundo se pregunta eso. ¿Qué quieres? ¿Qué cosa? Imagínate tu palomita. No tengo palabras. No tengo palabras. Acá estamos también con Alessia. ¿Cómo estás, Alessia? ¿Cómo estás, Alessia? ¿Qué tal? Has estado en unas vacaciones en Miami. Muy bien. Estuve. Viajé. Aproveché esas dos semanitas en viajar un poquito, conocer un poquito, ir a la playa, aprovechar el sol. Exactamente. Y bueno, y ahora con, por favor, Jorge, acompáñanos. Ese beso ha tenido a todos comentando en redes sociales. Claro. Sí, ha sido lo que Jimmy ha estado esperando todo el año, ¿no? Se le hizo hasta que, por fin. ¿Cómo le hizo hoy? ¿Cómo, cómo? Que al final se logró, ¿no? Digamos. Pero ya, después de tanto, de idas, venidas, bajadas, subidas, peleadas, todo, ya, por fin. Fue una locura grabar toda esa escena, ¿no? Sí. Fue fuerte, fue fuerte. ¿Pasaron por alguna anécdota para grabarla? Oh, no, de todo. Todo lo que pasó. Le hemos grabado hasta tardísimo. Nos quedamos hasta la madrugada, como a las dos y media de la mañana. Dos y media. ¿Hubo repetición, dice Magdiel Lugazo? Hubo, hubo repetición, hubo repetición. Sí, sí. Hubo lluvia, hubo todo, todo, todo. Pasó esa noche. ¿Qué pasará con ustedes, chicos, este fin de temporada? ¿Qué pasará? No sé, lo iremos descubriendo. No, no lo sabemos, ¿no? Pero así como Iván y estamos esperando los guiones, podemos ver qué pasa. Viviendo poco a poco. Poco a poco, sí. Ahora, por favor, quiero que enfoquen aquí. Ajá, la mirada del tiburón. Entre palmas, mira todo su público la recibe. Gusto volver a verte, volver a entrevistarte. Uchi, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estoy muy nerviosa. Me siento abrumada por todos mis compañeros, pero estoy muy nerviosa, en verdad. Pregúntame lo que quiero porque no sé qué decir. Está bien. Tu vuelta a las pantallas, has tenido mucha expectativa. La gente está especulando bastante, ¿no? ¿Quién es? ¿Por qué está con otro look? ¿Será la mirada del tiburón? ¿Quién será? Bueno, tienen que ver lo que va a pasar en la serie. Hoy estrenamos a las ocho y media de la noche, ocho y cuarenta de la noche, título de infarto, donde van a empezar a desarrollarse más historias, pero tienen que estar pegados porque yo tampoco sé quién soy. Tampoco sé quién soy, es muy importante. Sí, sí. Estás ubicada. Sí, sí, clara, la tengo clara. Ahora, de hecho, todo el público te ha manifestado su cariño en redes sociales. Sí, eso ha sido muy bonito porque la gente pedía mi regreso y, bueno, yo nunca perdí la fe, las esperanzas de regresar. Y cuando recibí la llamada de Estela, la llamada. La llamada ganadora. Sí, yo estaba en la calle y salté de alegría. Estaba con mi hija menor y feliz de la vida de regresar acá con mi familia, ¿no? Perfecto. Aquí tenemos también a Franco Penano también. ¿Cómo estás, Frankito? ¿Has estado de viaje, de vacaciones? Sí, me fui a Buenos Aires, estuve un rato ahí y luego me fui a... Este, y ahí me fui a Uruguay. Ah, perfecto. ¿A Uruguay? Mira, tenemos... Sí, me han estado ahí cerca, Yasmín Pinedo también ha estado en Uruguay. Yasmín, ¿te han visto con Franco? No, ya nos hemos peleado, ya es mi ex. La verdad es mi ex, ya no, viajamos juntos, ya no, ya pasó. Dice que eres su ex, Yasmín Pinedo. ¿Que yo soy su ex? No, no me he enterado de eso, ¿no? No, 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 no me he enterado. Mentira, no lo moleste, pobrecito. No, pero, o sea, primero que me escriba un día, ¿no? En el hogar, qué onda, ¿sabes? Y a mí, ya lanzó, lanzó el suelo. No, y no lo molestes, no lo desconcentres. Estamos en el extremo, Magdielia. Lo sabes, a través de Instagram. No lo desconcentres, por favor, por favor. Hoy es un importantísimo. ¡Suscríbete al canal!